Este es Colombia ¡Vámonos a lo México! ¡Mi cumbia! ¡La propia! ¡Oye! ¡Jorge David Mesa! Un poquito de bajo para Eric, Francisco y Espillo ¡Espillo! ¡Y vuelve el tambor! ¡Oye, Angelito! ¡De la comida! ¡De la comida! ¡De la comida! ¡ Beni, Danielito! ¡Ladonela! ¡ JUCHAR пят Viens! ¡Qué raro! ¡Ladonela! ¡Vamos a comer! Y estamos con el sonido.